Ellos borraron la frontera con su música. Este fin de semana en la viola Maná en Estados Unidos. La banda mexicana más importante cerró su gira norteamericana y batió un récord tocando siete veces en el icónico fórum de Los Ángeles. Salvo que todavía no lo la creemos. Este lugar tiene una magia, una energía increíble. La viola con Bebe Contepomi. Viernes y sábado a la medianoche por TN.